Bien, aquí estamos de vuelta, ya está al lado mío Gustavo Fosco, director de comunicación de Renault. Y yo le cuento que en un ratito también va a estar Emiliano Spataro para hablar con nosotros de toda la parte de automovilismo. Le pido que no se lo pierda porque vamos a discutir un rato largo de algunos reglamentos del automovilismo argentino. Gustavo, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Todo bien, todo bien. Hola, realmente estábamos charlando en la producción, es increíble cómo fueron aumentando las ventas de Renault. 118.000 patentamientos el año pasado y ahora casi un 2% más. Sí, así es. ¿Qué se hace para generar eso? Y bueno, es un trabajo que empezó desde hace un tiempo. Vos sabés que el año pasado presentamos los famosos nueve modelos nuevos con la publicidad esa de Traverso. Y bueno, seguimos alimentando nuestra gama, creo que hoy en día tenemos una de las gamas que es la más extensa del mercado. Y sobre todo estamos basados en dos modelos que son best seller, que es el Clio Mio por un lado y el Duster por otro lado. Llevamos en los primeros tres meses del año un 14,2% acumulado, somos la tercera marca. Y tanto Clio como Duster están haciendo más del 4% del mercado. Yo ahora te quiero preguntar fundamentalmente por el Clio y por Duster también, porque en nuestro Facebook la gente pregunta y obviamente tenemos preguntas para hacerte. Tiraremos todas las piedras que sean necesarias. Pero también el otro día presentaron una tecnología nueva en distintos modelos que le vamos a mostrar la imagen. Y yo quiero que vos le cuentes un poco a la gente qué es esto de la MediaNab que tienen los modelos Renault. ¿Qué modelo lo traen? Bueno, MediaNab es una oferta exclusiva para el segmento B y también para el segmento C, en el caso del Duster. Es la primera oferta exclusiva del mercado argentino de una pantalla táctil de 7 pulgadas, es un touchscreen, donde combina todo lo que tiene que ver con el multimedia, ahí como lo estamos viendo en la pantalla, con una navegación GPS, el Aftec, que es muy precisa y muy sencilla de usar. Y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el comando del teléfono en Bluetooth. Es decir, por un diferencial de precio que es muy económico, son 1.500 pesos más arriba del precio del auto, uno puede acceder a una tecnología que hoy en día prácticamente no la ofrece ninguno de nuestros competidores. Ustedes tienen un navegador diferente en el Fluence. ¿En algún momento piensan aplicar este nuevo producto en lo que es ese modelo? Sí, por supuesto van a ir actualizándose todos los tipos de GPS que tenemos actualmente. En el mundo Renault existen dos gamas de GPS y de pantallas multimedia. Uno es el R-Link, que ha sido lanzado ahora en Europa con los nuevos modelos. Nosotros lo tendremos a partir de la segunda mitad del año en todos los modelos que estamos importando de Europa, porque además nuestra gama no solamente tenemos productos específicos para lo que sería el mercado local o regional, sino que también la complementamos con lo que se hace de lo último en la producción europea. Entonces, bueno, para resumir, tenemos esos dos niveles y los modelos van a ir progresando a medida que las novedades vayan saliendo. Una respuesta cortita. ¿El que no viene con el auto no se lo podés agregar a este equipamiento? No, en este caso no, porque es un equipamiento que se incorpora de serie ya directamente en la fábrica. Está incorporado a lo que es la consola central de los vehículos y se ofrece en Duster, Sandero y Sandero Stepway, por ahora en el tope de gama. ¿Qué dice la gente? A ver. Bueno, una de las preguntas fue respondida recién un poco, pero fue de Seba Tsai, que preguntaba, ¿cuándo llega el restyling de Fluenza a la Argentina? ¿Es el igual al mexicano o al europeo que continúa un poco más la línea de la marca? Sí. Nosotros generalmente seguimos la tendencia europea en cuanto a nuestros vehículos alto de gama, que es un poco el gusto nuestro. Hay que tener en cuenta que para Argentina Fluenza es un auto reciente. Acabamos de lanzar a fines del año pasado la versión GT, que es una versión muy potente, como todos los 180 caballos, con un restyling exterior muy adecuado. Lo hemos dicho acá, uno de los productos más cuidados de Renault. El auto, si bien no se puede decir en circuito, el auto más veloz de la Argentina desde aquel Torino, desde aquella época. Así que Fluenza todavía en Argentina es una novedad, pero por supuesto lo vamos a ir adecuando a todo lo que es la gama, la evolución de la gama europea. Tenemos imágenes del Clio Mio, nosotros lo probamos hace poco, le dimos nuestra opinión. En muchas cosas estábamos de acuerdo, la motorización, la calidad y en algunas otras cosas no estábamos de acuerdo. Y hay gente que pregunta, Gustavo, ¿qué dice la gente? ¿Del Clio Mio? Sí. No hay muchas preguntas. A ver. Perdona, sí. Sí, básicamente lo que estuvimos un poco observando, la gente que es un auto muy representativo de la marca, el Clio, tiene muchísimos años en Argentina, ¿qué va a pasar con la implementación de Airbags en la unidad, digamos, en 2014 o 2015? No, por supuesto, Clio va a seguir la legislación vigente, es decir, a partir de 2014 el 100% de los autos vendidos en Argentina tiene que contar con Airbag y ABS y el Clio va a acompañar esa evolución de la legislación, por supuesto, para cumplirla un 100%. Gustavo, están haciendo mucho hincapié ustedes en lo que es la gama deportiva, de autos deportivos, primero con el Fluence Sport, Fluence GT. ¿Se puede contar un poco más hacia dónde van a seguir yendo con eso? Y Renault es una marca que tiene una tradición deportiva muy grande, tanto en Argentina como a nivel mundial. Y ustedes saben, por supuesto, que vamos por el undécimo título de campeón del mundo de Fórmula 1. Somos proveedores de cinco equipos de Fórmula 1 como motoristas en lo más alto de lo que es la categoría deportiva. Y, por supuesto, todo desarrollado por Renault Sport Tecnología, RS. RS tiene derivados de productos de serie que estamos comercializando en Argentina, como es el Megane 3. Vamos a tener novedades seguramente en el Salón de Buenos Aires para mostrarles sobre... Un motorcito más potente todavía. Vamos a tener, sí, un motor más potente, lo podemos adelantar. Y también algún otro vehículo de la gama RS que vamos a intentar comercializar en el país. Después de la gama RS bajamos a lo que es los GT, como es el Fluence GT, que tiene el look deportivo y la motorización deportiva. Y luego tenemos una tercera gama que es simplemente el look deportivo, que es el GT Line, que ustedes lo pueden ver en lo que es el Sandero GT Line. Y así las gamas se van a ir complementando. Contame un poco de Duster, porque nació como un éxito de ventas. Realmente es un éxito de ventas. Es un poco, entiendo yo, el caballito de batalla de Renault hoy. Tanto Duster como el Clio mío. Y hoy está, hay ya una versión también un poco más baja de equipamiento, más barata. ¿Por qué se hace eso? Bueno, el Duster tiene una gama bastante extensa, ¿no? Desde el 1.6, que es relativamente básico, porque ya está bastante bien equipado. Con, bueno, dirección asistida, radio CD, aire acondicionado, medios delanteros eléctricos. Y la gama va evolucionando con 1.6 Dynamic y luego pasamos al 2 litros y el 2 litros 4x4. Hoy creemos que, por ejemplo, en el 2 litros 4x4 es la oferta más económica para acceder a un vehículo 4x4, que es un poco la filosofía de Renault. Es decir, tratar de llevar la innovación tecnológica hacia la mayor cantidad de gente posible. Hacer lo posible. Hacer lo posible, exacto. Tenías una pregunta más. Sí, en estos tiempos de hoy, donde estamos siempre pensando en el medio ambiente, te quería preguntar, si Renault está pensando de acá a 5 años seguramente, ¿qué vehículo o algo para ser más amigable con el medio ambiente? Bueno, nosotros, como vos sabés, a nivel mundial, Renault tiene una alianza con Nissan y la alianza Renault-Nissan está invirtiendo una cantidad de dinero importante en lo que tiene que ver con el desarrollo del vehículo eléctrico. Renault está ofreciendo hoy en día en Europa una gama de 4 vehículos eléctricos y lo que se intenta hacer es apostar realmente a la cero emisión. Es decir, el vehículo es absolutamente no contaminante, no emite gases de efecto invernadero y entonces es una apuesta muy fuerte por el lado de Renault, teniendo en cuenta que nuestras previsiones son que en el año 2020 tengamos un 10% del parque automotor mundial de vehículos eléctricos. ¿Es ciencia ficción pensar que esos autos lleguen a la Argentina en el mediano plazo? Estamos trabajando para eso, es una buena pregunta. La verdad que nosotros quisiéramos que llegue lo más rápidamente posible. Deberíamos tener también desde el lado del Estado políticas que nos permitan de alguna manera implementar esa tecnología. Sobre todo infraestructura, ¿no? Claro, infraestructura y demás algún tipo de ayuda, incentivo o subvención que nos permita vender los autos en el mercado nacional a un precio razonable. Clara, dame la última pregunta de la gente. De Amadeo Bono, que quiere saber, ¿qué va a pasar con el Latitude? ¿Se seguirá fabricando a nivel mundial? ¿Lo cambian por otro modelo? ¿Lo renuevan? ¿Siguen igual por ahora? ¿Lo van a seguir importando? Varias opciones. No, Latitude sigue. Sigue Latitude y vamos a tener alguna novedad a mediados de año en el Salón de Buenos Aires. Buenísimo. Bueno, y Flavio Micelot preguntaba, ¿qué tal diseña? Flavio? Flavio Micelot. ¿Cómo lo viste vos? Yo lo vi bastante bien. ¿Bastante bien? Sí, no, seriamente Flavio creo que es uno de los talentos que por ahí anda que tenemos en Argentina. Es impresionante. Cada vez que lo veo dibujar, le pregunto, bueno, ¿qué hace en tu programa? ¿Por qué no está trabajando en algún centro de diseño? ¿Cómo que hace en un programa? Se gana la vida honestamente, Gustavo. Lo malo. Es más, no ha logrado acordar lo que va del año, pero bueno, ya lo veremos. No, Flavio es excelente. Lo podría contratar Renault, ¿no? ¿Eh? Lo podría contratar Renault. Sí, ahora ya nos está diseñando, así que... No importa, que mande un book y se lo mandamos para Renault. Gustavo, un placer como siempre que nos hayas acompañado. Gracias por contestarle a la gente y obviamente todas las preguntas que tengamos de alguna manera te las hacemos llegar a Renault. Perfecto, muchas gracias y gracias por invitarme. Tenemos que hacer una pausa. ¿Con qué nos vamos a la pausa, Clara? Con un video que puede prestarse a confusión porque ustedes pueden pensar que esta soy yo estacionando, pero en ninguno de los tres casos soy yo. Pero por favor vean estos errores. ¿Por qué la gente debería pensar que sos vos? ¿Y por qué hay este...? ¿Algún parecido? No, no. Esto lamentablemente esta sí es una mujer, me gustaría decirles que no es una mujer, pero sí, sí lo es. Pero bueno, sí. Creo que hasta es rubia, pero bueno. Que la pelea, que la lucha es la lucha. No entra. No hay manera, no hay... No se quiere convencer de que ahí no entra. Y este otro que lo dejó estacionado por allá, por el fondo, se metió en la estación de servicio y que Dios te ampare porque apareció un colectivo por allá atrás, un camión mejor dicho, y que Dios te ampare.